El día a día nos distrae. Ellos, con sus películas y hits musicales, solo obedecen a las grandes casas comerciales. Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros, nuestras costumbres, sonoridad, en fin, toda nuestra rica diversidad cultural. Aquí en nuestra patria nos reencontramos. Así es mi tierra, Venezuela cultural. Bienvenidos. La I, Santísima Cruz de Mayo, ay la la. La Conchita está en el mar, la E. ¿Quién te puso en esa mesa, ay la la O? La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar. La I, es la gente de esta casa, la E. La Conchita está en el mar, la O. Que está pagando promesa, ay la la A. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar, la E. La I, concha llena de colores, la la E. La Conchita está en el mar, la O. O, las de la mar y calma. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar, la I. Que si quieres mis amores, la la E. La Conchita está en el mar, la O. Se lo haré con el alma, la E. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar, la I. Yo me siento muy a gusto, ay la la. La Conchita está en el mar, la E. Y demuestro mi alegría, ay la la. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar, la E. Y cantando a la cruz de mayo, ay la la O. La Conchita está en el mar, la I. Y esta sabrosa, julia, ay la la. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar, la I. Y cuando yo voy a un velorio, la E. La Conchita está en el mar, la I. Yo no voy así nomás, ay la la O. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar, la I. Y que si no me mandan cartas, la A. La Conchita está en el mar, la E. Me mandan a convidar, ay la la O. La Conchita está en el mar, la E. O, lo, le, lo, le, lo, la y la la O. La Conchita está en el mar. Escuchamos a la agrupación Las Voces Rizueñas de Carayaca interpretando la folía intitulada La Conchita. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué es una folía? Pues bien, la folía es un canto de índole religioso, herencia cultural de las Islas Canarias por su parentesco con la folia isleña. En nuestro país es una expresión musical que forma parte de los velorios de cruz de la región centro-costera y la región oriental. Escuchamos de fondo a los maestros del Cuatro Cheo Hurtado y Alfonso Moreno interpretando un golpe de folía. Pues este golpe nos abre las puertas para hablarles del mes de mayo. Este es el mes de la Virgen, de las Madres y el también llamado Mes de las Flores. Es la fecha idónea para una de las más gratas y significativas celebraciones tradicionales en toda Venezuela, el Velorio de la Cruz de Mayo, que tiene como epicentro el día 3, pero que se prolonga a lo largo de todo el mes. Entre cantos, oraciones y ofrendas transcurre esta tradición cultural y religiosa que data desde la llegada de los invasores españoles a nuestras tierras y que en la actualidad sigue presente en todo el territorio nacional. En la época de la llegada de los españoles a nuestras tierras, los misioneros desconocían la lengua de nuestros pueblos originarios y aún así impusieron el mensaje cristiano. Fue así que pensaron en la cruz como objeto de fácil construcción que colocaban a la vista de todos en la comunidad donde se ofrecían los oficios religiosos. Aquellos misioneros fundaron hermandades que se encargaron de mantener el culto a la cruz durante el mes de mayo, realizando una procesión en la que se ofrecían flores y limosnas al santo objeto mientras se convocaba a la gente para homenajearla. Con el paso de los años, la tradición evolucionó y se ha llevado a considerarla como una forma de pedir la protección de la naturaleza durante el resto del año. Surgió de esta manera la tradición de vestir la cruz el primero de mayo y al día 3, concluida la festividad, pues la cruz del pueblo era llevada en procesión por la localidad. En el trayecto se cantaba y pasaba por las casas de los vecinos solicitando limosnas hasta que era puesta en un altar preparado en algún inmueble del pueblo. Esta costumbre presenta diversas variantes en cada región del país donde se celebra. Su significado de fe y espiritualidad trasciende de generación en generación como un acto de religiosidad, reflexión y protección para el resto del año. Escuchamos el tema intitulado Jota, Fulía y Golpe de Beto Valderrama. Beto es músico y compositor nacido en la isla de Margarita, Estado de Nueva Esparta, ubicado en nuestra región nororiental del país. Beto Valderrama es uno de los compositores más prolíficos que tiene la isla de Margarita y sus obras, las cuales pasan por más de doscientas, han sido grabadas por reconocidos artistas nacionales. La festividad de la Cruz de Mayo se practica en todo el territorio nacional, acompañadas de géneros musicales propios de cada entidad o pueblo. Galerones, como el que escuchamos de fondo, Punto y Llano, Fulías, Malagueñas y Romances y los tradicionales tambores. Son algunos de los compases que se entonan y bailan en los velorios, donde además las oraciones alcanzan el sentimiento para proveer el verdadero tributo al Madero de Jesús. Los instrumentos utilizados son el cuatro, la mandolina, la guitarra, el tambor, las maracas y hasta el acordeón. Se reparten también bebidas y dulces típicos. Los rezos, la comida y demás elementos varían de acuerdo a la localidad. Como tradición, se elabora una cruz de madera, ubicándola siempre en un lugar alto y visible, la cual es pintada, vestida con papeles de colores y adornada con flores campestres. El altar de la cruz es generalmente hecho con una estructura de caña amarga, arqueada y muy bien labrada para conformar una especie de nicho forrado con sábanas y engalanando con cintas de colores. En el año 2014, el gobierno bolivariano declaró a la Cruz de Mayo como Patrimonio Cultural de Venezuela para enaltecer una de las tradiciones populares más antiguas y significativas del país presente en la mayoría de los estados del país. Y bien, esto es todo por ahora. En la producción estuvo la teniente de Navío Rosario Rodríguez y en la dirección y locución quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en la red social X estamos como arroba tierra así con dos A, tierra así. Nuestro canal de YouTube, así es mi tierra y nuestro canal de Telegram, así es mi tierra Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Nos reencontraremos la semana entrante en Así es mi tierra Venezuela cultural, pero antes escucharemos el tema Aguacerito de Mayo en la voz de nuestro querido Francisco Pacheco. Nos escuchamos la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos. Un güey Aguacerito de Mayo Aguacerito de Mayo Eres vida y abundancia Colorelo de Lolaida Colorelo de Lolaida Aguacerito de Mayo Güey Del campesino y la tierra De mayo en Aguacerito Eres fruto y esperanza Colorelo de Lolaida Colorelo de Lolaida Aguacerito de Mayo Se ve florido el camino Se ve florido el camino Muchos cabeles y rosas Colorelo de Lolaida Colorelo de Lolaida Aguacerito de Mayo Se adornan cuando se nutren Aguacerito de Mayo Con tu fuente milagrosa Colorelo de Lolaida Colorelo de Lolaida Aguacerito de Mayo Eres la gracia divina Eres la gracia divina Y es fecunda tu presencia Colorelo de Lolaida Colorelo de Lolaida Aguacerito de Mayo Eres la gracia divina Tú purificas la tierra Tú purificas la tierra Pa' que abundan la cosecha Colorelo de Lolaida Colorelo de Lolaida Aguacerito de Mayo Mayo es el de la cruz, aguacerito de mayo, mayo es el de las flores. O no le lo le lo la la, o no le lo le lo la la, aguacerito de mayo. Mayo es la Virgen Santa, aguacerito de mayo, se le rigen los honores. O no le lo le lo la la, o no le lo le lo la la, aguacerito de mayo. Mayo de sal y de tono, mayo de sal y de tono, de trivillo y ganerón. O no le lo le lo la la, o no le lo le lo la la, aguacerito de mayo. O no le lo le lo la la, o no le lo le lo la la, aguacerito de mayo. O no le lo le lo la la, o no le lo la la, aguacerito de mayo. O no le lo le lo la la, o no le lo le lo la la, aguacerito de mayo. O no le lo le lo la la la, o no le lo la la la, aguacerito de mayo. O no le lo le lo la la, o no le lo le lo la la, aguacerito de mayo. O no le lo le lo la la la, aguacerito de mayo.